Mis amados hermanos, muy buenos días. Dios les bendiga en este lunes 13 de mayo del año 2024. Estamos iniciando esta nueva semana con la bendición de Dios y con la seguridad de que Él está con nosotros. Y contentos de poderles acompañar en nuestras meditaciones matutinas y orar también con usted y seguir creciendo en la gracia y en el conocimiento de la Palabra del Señor. Quisiera brevemente en esta ocasión compartir con ustedes cómo evitar el error. Y es que hay áreas de la vida cristiana donde sin diferencia llegan a ser tan difíciles de distinguir que con frecuencia es difícil escapar de un completo engaño. A través de todo el mundo, el error y la verdad van por los mismos caminos. Es decir, trabajan en los mismos campos y fábricas, vuelan en los mismos acciones y compran en los mismos negocios. Y tan rigidoso es el error para imitar a la verdad que continuamente llegamos a estar confundiendo uno con otro. Se necesita tener un ojo muy, muy acudo en nuestros niños para distinguir quién es Amin y Abel, por ejemplo. Amin y Abel, nunca debemos dar por concedida cualquier cosa que nos tocó en nuestra vida. Isaac palpó los brazos de Jacob y pensó que eran los brazos de Jacob. Aún los discípulos de Jesucristo fallaron en descubrir al traidor que estaba entre ellos. Por supuesto, Jesús sí lo sabía y el otro que sabía quién era él era el propio Judas. Ese compañero de suave hablar con quien andamos tan confortablemente y cómodamente y con cuya compañía experimentamos un verdadero aceite puede ser un error. Mientras ese hombre áspero y rudo de franco hablar a quien rehuimos puede ser un mensajero de la verdad que nos fue enviado por Dios para advertirnos de serio peligro y pérdida eterna. Por lo tanto, es críticamente importante que todo creyente aproveche la provisión que Dios ha hecho para salvarnos del engaño. Y esta provisión es la oración, la fe, la meditación continua de las escrituras, la obediencia a la palabra, la humildad, el pensamiento crítico, serio y reflexivo y la iluminación, por supuesto, del Espíritu Santo. Brevemente, número uno, la oración, porque es un medio poderoso y efectivo para estar en comunión con Dios, permanecer en la verdad y librarse de todo error. La persona que ora tiene mucho menos probabilidad de pensar erradamente que aquel hombre no ora. Jesús dice, y les enseñó una palabra sobre que es necesario orar siempre y no desmayar. El apóstol San Pablo nos dice que la fe es como un escudo. El hombre de fe puede caminar seguro, protegido por su fe en Dios. Porque a él le gusta que confiemos en él y él pone todos los recursos del cielo a disposición del creyente. La fe viene por el oír. La palabra. Entonces, las escrituras instruyen, fortalecen, iluminan, informan y transforman. El hombre bendecido debe meditar en las escrituras de día y de noche. Número cuatro, para estar completamente libre de todas las palacias de Satanás, el hombre de Dios debe ser completamente obediente a la palabra de Dios. El hombre que maneja un auto por las calles no está seguro cuando solamente mira y lee las señales, sino cuando obedece estas señales. Cinco. También hay una estrecha relación entre la humildad y la recepción. La palabra dice, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Salmo de 5.9. Entonces, solamente los creyentes humildes pueden esperar la mano tierna y poderosa del Padre que dirige los orgullosos con facilidad de la verdad. Número seis, también debemos pensar, aun y cuando el pensamiento humano tiene sus limitaciones. Sin embargo, donde no se piensa, seguro que no habrá algún gran depósito de verdad en la mente. La Biblia da por hecho que todos los verdaderos hijos de Dios son personas de una mente seria, reflexiva, analítica, crítica, hombres y mujeres que reflexionan. Nunca, nunca, la Biblia jamás da a entender que el caro pensar sea el camino. Y número siete, el pensamiento apartado de la iluminación interior del Espíritu Santo no solamente es insignificante, también es peligroso. El intelecto humano está caído y no puede viajar el camino de la vida. Por lo tanto, Dios eterno nos ha dado su Santo Espíritu para iluminar nuestras mentes. Dios nos ayude a perseverar en el camino de la verdad. Dios nos libre de todo error y sigamos estas instrucciones bíblicas y disfrutemos siempre el camino de la verdad. Soy el prefítero David Cruz Gutiérrez, pastor de la Iglesia Nacional Prefiteriana y el buen pastor aquí en la ciudad de Monterrey, Lago León. Es un gozo siempre estar con usted, compartir y también recibir sus comentarios, sus peticiones de oración. Estamos listos para seguir caminando en la verdad. Que Dios nos bendiga. Amén.